Hola, buenas tardes a todos. Pues aquí estoy hoy. Hoy no he anunciado mi directo. Espero que estemos en el chat algunos para hacerme preguntitas. Hoy aparezco yo solita. Tendremos próximamente a Jean-Louis como invitado y más adelante otra vez a María Dolores O'Biolz. Y antes de empezar, porque ya está Miguel Ángel aquí, hola Miguel Ángel, pues quería empezar a hablar. Pero primero vamos quizás a anunciar lo de los retiros. Como sabéis lo hemos emprendido en el mes de marzo. Hemos hecho el primero y ha sido muy lindo, como ya os dije. Y ahora en abril del 17 al 21 vamos a hacer otro. Ahí tengo una plaza vacante. Si alguien se anima, pues aquí estamos. Podemos recoger una persona más. Luego haremos otro en mayo. Y ahí quedan dos plazas. Y ya luego haremos uno en julio. Y ya sería el último de la temporada, quizás hasta septiembre, si volvemos. Y en junio sabéis que tenemos ya el principio de la formación. Vamos a empezar con el curso de cristales. De dos días el curso está ya lleno. Pero si alguien quiere hacer el curso de cristales, la podremos admitir. Sobre todo, ya veremos para alojarla. Ese es el problema. Pero podéis poneros en contacto conmigo a ver qué solución tenemos. Si queréis aprovechar que hago un presencial de cristales. Porque por ahora, cuando me lo habéis pedido, solo lo tengo grabado. ¿Ok? Bien, pues hoy quería hablaros de un tema. Y espero que vamos a colaborar todos. Quería debatir otra vez más. Hola, está Alejandra Ciero. Hola, Alejandra. Hola, Nuria. Hola, Paloma. Hola, Rosa. Hola, Rosa. Pues súper contenta de estar acompañado con toda la gente esta que de hecho conozco todas. Quiero hablar de los conceptos, de los programas. Porque son los que nos han limitado tanto dentro de este juego. Entonces, a veces, tengo muchas cosas que contar o a ver cómo me sale. Porque realmente confundimos muchas cosas. Entonces, cuando yo os hablo del absoluto, pues ya la gente se estanca ahí y dice, bueno, pues ya está. Somos el absoluto. Claro, eso es nuestra finalidad. Y de eso no hay que moverse. Eso es la finalidad absoluta de lo que somos. Y eso lo somos. Por lo tanto, ahí no hay nada que debatir. Pero no solo de saberlo, sino de sentirlo. Tener esa seguridad detrás que no pasa nada. Pero luego, dentro del juego de la conciencia, pues hay muchos juegos. Y esos juegos o sueños, para nosotros que los vivimos, son realidades. Porque esto que estamos viviendo ahora es realidad para el que lo sueña, ¿no? Y ahí es donde tenemos las limitaciones de soñar ese juego con mucho dolor, con muchos miedos y con muchas limitaciones. ¿Y quién nos limita? Porque siempre pensamos, nos limitan los demás. Nos limita el gobierno. Nos limita el mundo en que vivimos. Sí. Pero ¿por qué nos limita? Por nuestras creencias. Y es salir donde quiero. Pero claro, cuando nos ofrecen dentro de este sueño otro paradigma de vida o de sueño, no somos capaces de poder imaginarlo. Tenemos muchas limitaciones. Y saber que dentro del sueño de la conciencia no hay límites. No hay límites. Y nosotros somos los que creamos toda nuestra vida o nuestro sueño. Claro, ahí entonces lo confundimos. Porque creemos que ya no hay nada que hacer una vez que hemos descubierto que somos absolutos. Pero yo creo que ahí es un error. Aquí es donde hay que trabajar dentro de... Pues yo diría de este juego para vivirlo mejor. Ahí es donde está el amor. Ahí es donde están todos los juegos. Y ahí es donde estamos súper limitadas. ¿Por qué estamos súper limitadas? Por las creencias. Pero también por nuestra creencia inconsciente. Esas creencias que nosotros no tenemos conciencia de ellas. Y es lo que vamos descubriendo también en los retiros de cinco días. Pero eso lo tenéis que descubrir también vosotros. Solo con la observación. Porque yo no voy a poder recibir todo el mundo aquí en los retiros. Eso lo vais a descubrir porque ahora es el momento que nos ha hecho muy fácil de poder descubrirlo. Para nosotros ahora es súper fácil de poder, como observador, ver el juego. Ver todas las mentiras en que nos hemos involucrado. Y no hay que echarle la culpa a nadie. Y verlo porque eso se va a desarrollar. Lo vamos a sentir que todo esto no tiene cabida. Toda esta pesadilla. Pero si existe, ¿por qué la hemos admitido? ¿Por qué no? La hemos creído nosotros. Y claro, es muy fácil de poder condicionarnos. Llevamos generaciones y vidas y vidas con la culpabilidad, con la autoestima. Que no nos queremos, no nos reconocemos. Y estamos tan condicionados por todos los conceptos, tanto religiosos, familiares. Que realmente si nos ofrecen algo, nos cuesta creerlo. Y vosotros creéis, por ejemplo, dentro de... ¿Recordáis hace un año o un poquito más de un año? Yo había hecho un vídeo con María Dolores Obiosky. Por cierto, no lo veo yo últimamente ese vídeo rodar por ahí. Igual la han quitado. Que estábamos hablando del plan A, el plan B y el plan C. ¿Recordáis? Si no, buscad el vídeo porque realmente era interesante. Habíamos hablado que no sabíamos qué es lo que iba a pasar de este mundo, ¿no? Y ahora estamos en pleno, en pleno, en pleno cambio. Estamos realmente dentro ya del cambio. Entonces, recordáis que hablábamos del plan A, que era el peor. Vamos a hablar hoy en palabras más claritas, porque yo creo que ya hoy podemos hablar clarito. El plan A sería el plan de los satánicos, por llamar. Porque son dos castas extraterrestres los que están jugando aquí dentro del juego de la conciencia. Entonces, ellos que nos han ofrecido hasta ahora lo que conocemos. Esos tienen un nombre que no importa el nombre, no importa que sean malos o buenos. Lo que quiero es que nos situemos. Entonces, dentro de ese plan A, no sabíamos si iban a ganar o no. Y estaba el plan B, ¿recordáis? Y el plan C. Bien, pues vamos a situarnos otra vez. El plan A era eso, ¿no? Que están perdiendo, que se está viendo que ya vamos a salir del plan A. y que toda esa casta de juego, pues vamos a no jugar mal ese juego. Ya somos, hemos salido quizás ya de la esclavitud cognitiva o estamos saliendo y vamos a poder permitirnos de salir del plan A. Pero somos nosotros por nuestra fuerza que estamos haciendo, que ese plan A no nos haga más esa esclavitud que tenemos, ¿no? El plan B era también otro juego. ¿Recordáis que lo hablábamos? El plan B sería el plan de los luciferinos. Son otro juego. No es ni malos ni buenos, pero estos, digamos, quieren jugar un juego más suave, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Y en ese plan B, el que parece que nos estamos situando por el momento, pero estaba el plan C. ¿Recordáis que se apostaba de que el plan B se extinguiera ni solo existiera el C? Bien, eso también yo no puedo decir si va a ser así o no. Lo vamos a descubrir muy pronto. Pero de todas maneras, el plan C siempre está ahí. Porque la ventaja del plan C, que sería el absoluto, la liberación del personaje, está siendo ya por muchos ya, mismo si siguen luego jugando el plan B. Pero ya están, digamos, liberados. Pero mientras tengamos un cuerpo físico de carbono, vamos a continuar jugando el juego. Entonces, si jugamos en el plan B, vamos a tener que romper muchos esquemas. Porque para pasar al plan B tenemos que romper muchos esquemas. Esquemas de creencias, esquemas de creencias, de limitaciones, de que eso no es posible, de que esto no puede ser posible. Una cosa es ver burros volando, como yo digo, mucha fantasía. Y otra cosa es que pueda ser posible que efectivamente dentro del juego haya otros seres de otros planetas, vamos a llamarle extraterrestres, o familias estelares, o familias de arcángeles, que existan realmente. Y ahí es donde todos queremos estar, pero realmente no lo creemos. Esa es la pregunta. Porque muchos sí soñamos y vemos burros volando, pero realmente no lo hemos integrado realmente. ¿Por qué? Porque nuestras limitaciones subconscientes no nos lo dejan ver. Yo estoy hablando, por ejemplo, una cosa de mí misma, por ejemplo, que una cosa es saberlo y otra cosa es sentirlo. Y la limitación la tienes en la diferencia en que sea un conocimiento, conocimiento, que tú lo has leído y te ha resonado, o realmente una certeza dentro de ti, como Jesús decía, tu fe te ha curado. ¿Eso qué quiere decir? Que esa convicción de que realmente existe. Y ese es el trabajo que ahora se está despertando en muchos de nosotros, por la evidencia y la claridad que vamos a empezar a tener cuando ya se quita un poco de en medio toda esa basura mental que tenemos todos. Que la primera basura mental era la desconexión a través del pinchacito, ¿no? Pero eso es más grave. Lo que es a través de las redes sociales, a través de todos los medios, las enseñanzas que nos han realmente educado para no creer en eso. Entonces, si tú no lo crees, no lo ves. Tú solo ves lo que crees. Y eso puede pasar en cosas corrientes. Por ejemplo, una persona que va a pasearse por el campo ve un montón de hierbas y las llama hierbas. Ve vegetación, por ejemplo. Pero un conocedor que conoce las plantas va a ver cada planta. Pero tú no solo va a ver vegetación. Entonces, será el que tú te hayas educado en eso que tú vas a poder ver lo otro. Y yo no hablo de burro volante porque hay gente que realmente se sugestiona tanto que ya ve dónde no es. Pero yo hablo de cosas corrientes. Cosas que no nos han educado, que los niños pequeños lo tienen, pero se los quitamos enseguida. Desde los siete años a lo mejor hablan con el abuelo fallecido. Tienen acceso a esos mundos o a los mundos de los duendes. Nosotros nos han educado. Entonces, si hablamos de todo eso, pues nos llaman locos, esquizofrénicos, que ahora estamos de moda. Y realmente lo que estamos viendo es el otro plano que se nos ha ocultado. Y ahí es donde está todo. Ahí es donde está la propia autosanación de nuestro propio cuerpo. Ahí es donde están esos extraterrestres. Ahí es donde está todo lo que a veces la espiritualidad ha abusado de ellos. Porque realmente es muy fácil de engañar a gente ingenua dentro de este mundo. Y eso ha perjudicado a que esto se... Es muy fácil finalmente de desprestigiar todo esto. Dentro de que a veces el ser humano abusa a gente ingenua y le cuenta una milonga. Eso ha pasado mucho dentro de las terapias. Pero realmente, si uno es honesto... A mí me ha pasado, por ejemplo, que yo soy bastante dura de creer. Soy de las que tengo delante la cosa. Y todavía me pregunto si la veo o no. Y yo he tenido ese don o esa facilidad desde pequeña, ¿no? De poder ver un poco más allá de lo que la gente normal podía ver. Pero yo mismo me lo he tapado por muchas creencias. Y yo misma me lo he planteado por esa parte educacional y mental y rigidez de decir... No puede ser posible, ¿no? En cambio, a mí me sigue ocurriendo. Yo, como trabajo con la lectura de Laura, y eso no lo he dejado de hacer, pues eso no se me ha quitado como cualidad, ¿no? Y ahí lo tengo delante. Cada vez que veo un paciente puedo ver cosas al ojo que todo el mundo puede ver y que les enseño, de hecho, a ver. Pero que no son corrientes de ver, ¿no? Entonces, claro, ese mundo subconsciente que nos frena, nos va a frenar también para muchas cosas que ahora van a venir, ¿no? Dentro de la tecnología, por ejemplo. No nos podríamos creer un mundo mejor. Además, tenemos eso de que creemos lo malo, pero no lo bueno. Entonces, nos va a costar mucho de creer el mundo que dentro del plan B podemos descubrir ahora un tiempo. Pero sabiendo que es un juego y sabiendo que no pasa nada, que lo que somos, lo somos. ¿Veis la diferencia? Y eso también es un concepto de no permitírselo y decir, bueno, si yo sé que soy absoluto, pues ya no quiero jugar más. Pero es que no hay malo ni bueno, porque evidentemente que el juego ahora del plan B es otro juego que nos quiere otra vez meter en otro sueño más bonito. Es evidente. Pero los que estemos preparados, los que están preparados, no van a seguir jugando el plan B tampoco. Y se van a liberar. Pero el que a lo mejor todavía su alma necesite todavía más materia y más jugar más juegos dentro del no tiempo, ¿por qué no? Y jugarlo de una manera mejor. Pero somos nosotros los que tenemos que dar este paso ahora, que le llamáis la quinta dimensión o lo que sea. Entonces, claro, ahora se abre a nosotros un montón de cosas y lo estaremos dudando hasta el último momento. Entonces, ese soltar y ese soltar, pero ese soltar de la mente, de los conceptos y de poder abrirse a otros juegos, por ejemplo, de poder ver. Ahora, por ejemplo, si baja una nave espacial, por ejemplo, ahora, y baja a unos seres de otro planeta, pues, ¿cómo nos puede dar un infarto directamente? Somos prehistóricos. Entendéis que no lo podemos concebir, mismo si lo hemos visto. Y finalmente las películas nos han ido preparando, pero en ciencia ficción. Y saber que dentro del juego de la conciencia se puede jugar todo, todo es real. Y vamos a ver muchas cosas que vamos a ver donde nos hemos metido, por ejemplo, dentro de las creencias. Porque luego ya nos metemos dentro de lo que es el beatismo, no sé cómo se llama. Los beatos que ya ven un burro volar y ya enseguida se lo creen todo, que ha sido las religiones. Ahora estaba viendo en Netflix una serie de... Era Moisés, ¿no? Como una serie de reportaje, ¿no? Y si es así, como lo están enseñando ahora, se ve muy claramente que el dios ese no podía ser Dios, a lo que le llamamos Dios. Eso no puede ser así. Eso no tiene sentido, pero eso lo tienes que deducir tú mismo viendo el reportaje. Que nos han engañado también ahí. Ese Yabet, que es precisamente el juego de Satanás. Y claro, ¡uh! Por Dios. Yo lo decía, ahora voy a decir una barbaridad, y si cortan el vídeo, porque lo corten. Lo habéis visto en directo. Mismo en la Semana Santa me decía, hoy no sé quién me decía, porque está lloviendo aquí, está lloviendo a mares, y cae súper bien en Andalucía que llueva, que necesitaríamos dos o tres semanas santas para poder retomar un poco el tema de la sequía aquí, ¿no? Y que justo en Semana Santa llovía. Digo, pues estupendo, porque realmente así no salen todas esas procesiones que tenemos dentro de mi familia, de la tuya, de todos, tan ancladas dentro de ellos. Yo recuerdo de pequeña salir a esas procesiones, los seis primeros años que he vivido en España. Porque luego me fui a vivir a Francia, pero era normal, y todos lo vemos normal, pero lo podemos mirar ahora de otra manera. No se parece eso a cosas, a unos rituales un poco extraños, pero eso yo lo he empezado a ver ahora. Ahora, no me lo había planteado antes, pero eso es una película de Moisés y todo, lo tenemos tan educacionalmente metido en el coco que nos parece todo natural. Así nos apareció natural que nos esclavicen, así nos apareció natural todo lo que hemos vivido, que paguemos impuestos. Ahora llega alguien y nos dice, pero bueno, señores, esto es así, y de pronto parece que descubrimos la luna. Pues toda esa claridad que estamos teniendo ahora no es ni más ni menos que lo que está llegando el nuevo mundo, esos velos que se están yendo, pero va a tener que ser mucho más fuerte, porque dependerá de nuestros, digamos, de nosotros que este cambio pase de una manera o de otra, ¿entendéis? Dependerá mucho de nosotros, no de que sea de una manera o de otra. El mundo lo vamos a hacer nosotros por nuestras creencias. Y eso no es así, de pronto un extraterrestre viene y me salva la vida, y me da una porción mágica y ya está. No, no. Tenemos que despertar nosotros, observar todo eso, lo que nos viene, todas esas cosas que nos vienen. No, 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 no lo creemos realmente todo eso que podría ahora cambiar la vida y que de hecho sería tan sumamente normal que no lo vemos normal. Entonces, encima parece que tenemos que agradecer lo que se nos da, se nos es dado por derecho. ¿Por qué nosotros aquí tendríamos que pagar la electricidad? ¿Por qué tendríamos que pagar todo lo que se nos ha ofrecido dentro de este juego? ¿Vale? Hacia parte del juego. Pero esa parte del juego ahora ya ha terminado, ahora tenemos que pasar a otra vibración, a un despertar, yo creo, de preparación que nos puede llevar más cerca y arrimarnos más para poder digerir de alguna manera lo que realmente somos, que no hemos tenido ni un principio ni un fin y que seríamos antes de la conciencia. Y la conciencia sería realmente el juego, la manifestación de todo. El Dios, todo está ahí dentro de esa conciencia. Y luego tenemos la conciencia individual, cada uno a su limitación. ¿Entendéis un poco lo que les he puesto que he querido hacer y que lo pensemos juntos? Porque realmente vamos a necesitar quitar muchos velos, muchos conceptos de no me lo creo, no me lo permito para poder vivir lo otro, si no, nunca lo vamos a vivir en nosotros, no vamos a quedar atrapados dentro del plan A, que no es que el plan A el plan A lo podríamos no haber vivido si hubiéramos estado nosotros con una conciencia, vale, que me vaya a decir sí, pero han impedido a través de los chandras y a través de las vacunas, a través de todo, han impedido, vale, y nos han cortado nuestro celeste potencial de ADN, todo eso, vale, pero hay gente que lo ha conseguido. porque siempre lo que no nos han desconectado ha sido nuestro corazón del corazón, es decir, nuestro enlace con nuestro espíritu, eso nunca lo hemos perdido los seres humanos, yo no hablo de los robots, vale, y mismo las personas que llevan pinchazo, esa conexión, si son seres humanos, no se lo han desconectado, simplemente están dormidos, derroncando y no se lo van a poder permitir todavía, pero hay que dejarlos ir, si ahora, por ejemplo, va a haber mucho, porque no van a soltar tan fácil lo del plan A, entonces van a apurar todas las herramientas porque tienen ellos miedo, y por qué están jugando el plan A, porque ellos mismos se han desconectado también de la fuente, entonces van a jugar las últimas cartas y en esas últimas cartas igual nosotros nos podemos dejar otra vez llevar por el miedo, no, no pasa nada, ya está todo hecho, simplemente tenemos que materializarlo en nosotros, eso es lo que quería decir, no sé cómo lo veis, lo pensáis, pero eso es lo que le he estado dando vuelta yo esta semana, y tampoco sé cómo lo he expresado, pero lo que quería decir, yo lo veo en mí, no observo, porque se ofrecen a lo mejor las posibilidades de cambiar cosas, de poder abrirse a otras realidades, y yo misma me freno, digo, pero eso es imposible, eso yo me observo viéndome, y eso es lo que me limita, o mismo dentro del mundo de la sanación, realmente, si estamos enfermos, pues puede ser un regalo también, porque eso es lo que nos puede permitir permitir de quizás plantearnos cosas que antes no nos habíamos planteado, entonces, todo dentro del juego está bien, si hemos escrito el carrete así, es porque realmente lo necesitábamos, yo digo que todo va bien, hay que tener paciencia, y estar mucho dentro de tu resentir, lo que tú realmente sientes en tu corazón, y eso es lo que se va a realizar para ti, y hasta la sanación puede ser espontánea, porque lo habéis visto que ha ocurrido, además lo hablaba el otro día también con alguien, no hemos tenido pruebas suficientes, lo que pasa es que nos las han ocultado la mayoría, pero hemos tenido acceso a algunos, a gente, por ejemplo, que ha hecho milagros, no solo Jesús, aquí dentro de nuestra civilización moderna, cosas impensables, por ejemplo, para la ciencia, y la teníamos ahí delante, y sin embargo, pues no lo hemos considerado, porque no, no lo podíamos concebir, entonces lo archivábamos, a mí me pasaba eso de archivar cosas un montón, ya lo dije en algún vídeo, y cuando me pasaban cosas un poco fuera de lo normal, yo las archivaba, es decir, no le podía dar credibilidad por mi mental o por mis creencias, y las archivaba, pero ahora recordando todo eso, yo, jolines, pero si es que he vivido experiencias que me demuestran que todo eso es verdad, porque las he vivido, yo no me considero esquizofrénica ni esquizofrenia ni loca, pero las he vivido y sin embargo, las he olvidado o las he archivado, porque no las asumía dentro de mis creencias, porque no las podía encajar dentro de nada, pues es igual si ahora, por ejemplo, nos presentan una máquina que puede curarlo todo, por ejemplo, o curar algunas dolencias, vamos a hablar de tecnología moderna, que ya estaba ahí, porque tenemos mucho rollo con la medicina, pero a estas alturas no somos capaces de curar un cáncer, cuando mucha gente lo ha demostrado que podía curarlo, y sin embargo, lo han quitado del medio, entonces, hemos tenido la prueba que de verdad nos lo han dicho y hemos tenido el testimonio, entonces lo hemos archivado también, si una persona lo puede demostrar es que existe, entonces, si existe, en realidad, ¿por qué entonces no tenemos en consideración eso? Pues porque tenemos ese subconsciente que nos limita, que sea hecho por la manipulación genética, eso de acuerdo, porque nos desconectaron, pero ya es el momento de no dudar, de ponernos ahí, de posicionarnos, en que eso es verdad, porque con esa fuerza de convicción, no de creencia, es la que va a hacer que este mundo cambie, no esperando que alguien de fuera nos saque de todo, de todo nuestra mente. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bien, pues eso es lo que quería decir, ahora, como no tengo a nadie que me lea las preguntas, pues voy a leerlas. Miguel Ángel dice que vio muchas veces el vídeo, vale, entonces quiere decir que roda por ahí. Vale, entonces parece que el vídeo no lo han quitado, el vídeo del plan, plan B, plan C, era una manera que teníamos las dos de poder expresarlo, porque ella apostaba mucho por el plan B, en ese momento yo estaba más posicionada, no en el plan A, porque el plan sabía que iba, no podía durar más tiempo, pero estaba en que quizás pasábamos directamente todos al plan C, cosa que todavía no puedo decir qué va a ser o no, pues no lo sé, eso no lo puedo asegurar, a veces casi lo deseo, porque ya una vez que eres consciente que estás jugando, pues a veces te dices, bueno, como en el grupo que hemos estado ahora en marzo, que al final de los cinco días les pregunté, ¿y si pasáramos todas al plan C? entonces me decían que ya con el estado de conciencia que tenían no les importaba jugar un plan B o un plan C, ¿entendéis lo que quiero decir? Pues eso es lo que me pasa en realidad, hay días que realmente se hace duro el plan este que estamos en el ahora, entonces, claro, a veces te dicen, bueno, ¿y para qué? pero mientras estemos dentro del juego de la conciencia pues son nuevas aventuras y una vez que podamos estar bien, que tengamos la mente clara y que no tengamos tanta basura mental, tanto miedo y concepto y estemos liberados de muchos conceptos y cosas, pues igual no gustaría jugar más, de todas maneras el tiempo no existe y lo que es un suspiro pues puede ser miles de años dentro del juego, pero siempre tenemos que no olvidar que todos los juegos son sueños y la elección la hace nuestra vibración para contestar a Susi, realmente tú no eliges, tú vas a vibrar, por eso digo que la vibración tiene que ser alta ¿y cómo puedes tener una vibración alta? Pues precisamente quitándote todo lo que son los miedos, los conceptos, la desvalorización que es el no amarte, no valorarte, estar atrapado dentro de un problema que has tenido de pequeña que a lo mejor te ha, y has mantenido esa energía viva durante todos tus años, de rechazo, por ejemplo, que querían una niña, ¿no? o un niño y nace el sexo contrario, pues a lo mejor eso, esa decepción al venir dentro de esta experiencia te ha marcado y ya lo arrastras toda la vida y eso te limita, entonces hay que liberarse primero de todo eso, pero liberarse de verdad, es decir, que no nos afecte todo eso dentro de la gente cotidiana del mundo que vivimos, pues si mira un poco a tu alrededor, está lleno de gente con conceptos y yo misma también, ¿no? pero empezamos a darnos cuenta y ya es mucho, primero tenemos que empezar a darnos cuenta y pillarnos ahí en el hecho de, y sin pasarnos al ego otra vez o yo ya lo sé todo que eso también hace parte de la misma forma pensamiento, de pasarse al otro extremo es lo mismo, es decir, el que lo sabe todo y ya se lo cree el rey del mango, ese es igual, es decir, tienen el mismo problema de desvalorización que el que duda de sí, luego la culpabilidad eso es bueno para qué decir, ¿no? y somos totalmente inconscientes que tenemos esa culpa, esa nos la metieron todas las religiones, nos la metieron dentro de la familia y dentro de la sociedad, entonces mientras no nos liberemos de todo eso, no subimos la vibración para poder llegar a ese estado donde no vemos ya burros volando porque ahí es donde podemos ver burros volando, pero sí podemos ver la otra realidad, ahí es donde podemos ver la otra realidad que está aquí y se nos oculta porque estamos muy densos, bien, pues vamos a ver si hay más preguntas, hace mucho tiempo Elisa nos compartió un mensaje que dice creo de un dragón, sí, de hecho no lo encuentro arenis, no encuentro ese vídeo, si tú lo encuentras y me lo puedes mandar por whatsapp te lo agradecería porque no lo encuentro yo no sé o soy nula en informática lo he buscado pero no me lo encuentro y por ejemplo mira habla de dragones es que hemos vivido experiencias que podían llamarse paranormales y las hemos vivido hemos vivido con Don Lui la he vivido yo sola y sin drogas ni nada no creía que eso estaba activado por cualquier sustancia no era real era el estado vibratorio que nos ponía delante de la situación de ver duendes por ejemplo de hecho tengo un vídeo yo que lo enseño a los alumnos de los cinco días donde filmamos los duendes pero claro no vinían a nosotros por casualidad y no se dejaron filmar por casualidad estábamos ya ahí varias horas realmente entrando en contacto con ellos y los pudimos ver con los ojos yo los vi con mis ojos pero luego ya pasa el tiempo y lo archivas y tú dices bueno habría sido una alucinación pero si lo has visto no te quedas con eso entonces ¿qué pasa ahí? porque estamos condicionados otra vez y ahora si viene un extraterrestre y se presenta delante de ti ¿por qué puedes hacer? te da un infarto ¿no? o te dan una buena noticia y te mueres antes de porque porque no estamos preparados y eso es porque estamos llenos de conceptos por eso soy pesa con lo de las formas pensamiento y por eso sigo haciendo este trabajo entonces a eso me refería simplemente que meditáramos esta semana sobre esto y veréis que vamos a elevar el nivel vibratorio porque nos vamos a observar y vamos a trabajar en ello trabajar en eso observar pero sin cuidado sin irnos un poco un poco de la cabeza con los burros volando yo me refiero a burros volando que luego nos ponemos tan subjetivos o como se dice tan que ya empezamos a ver cosas que no son dentro de porque si tú ves un duende lo ves lo ves con tus ojos no es que te lo imaginas o lo proyectas o lo visualizas no yo estoy hablando de cosas no visualizadas de cosas tangibles lo mismo que puedes ver un extraterrestre o puedes ver un muerto pasearse por la calle cuando acabas de recién morir también no luego porque ya luego pues cada uno va a su donde tengan que ir los cuarenta primeros días y eso si lo ves lo ves con los ojos no te lo estás imaginando a todo eso y eso estamos hablando de la cuarta dimensión que todavía en encierro pero yo por ejemplo lo de la tierra plana mira yo no todavía no estoy ahí no me lo puedo creer y os voy a decir porque no me lo puedo creer a lo mejor hay algo ahí que se me escapa pero yo estuve fuera del cuerpo y fuera de de lo que es el plano astral y yo vi los planetas redondos todos las vueltas y yo lo vi la tierra desde fuera y yo la vi redonda lo que puede ser que sea ovalada y más grande de lo que nosotros pensamos y efectivamente puede haber una superficie más que no conocido y podemos también tener lo que se llama el cinturón de bengalén que es como una especie de cúpula que nos que nos encierra eso puede ser pero también decimos que en 2018 ese cinturón se rompió y que ya empezó a calar la luz aquí que por eso toda esta agitación que está habiendo ahora eso no lo no lo descarto pero que la tienda que los planetas son redondos los he visto fuera y tampoco era ni con drogas ni con nada y tampoco era realmente una salida porque hay que salir del cuerpo y tal y cual yo no lo hago de manera que yo no lo hago aposta digamos me viene de manera espontánea cuando estoy en un estado especial por ejemplo y eso también es lo que hacemos en los cinco días con lo que yo le llamo la silla la deslocalización de conciencia que esa sirve como lo hemos visto ahora en este curso de marzo sea para reorganizar tu cuerpo y poder ajustarlo porque te metes una columna supramental o si no si tu cuerpo está bien vibrando alto puedes entonces vivir otros estados de conciencia diferentes por ejemplo puedes vivir a lo mejor un encuentro con tus hermanos estelares o con otras dimensiones eso es la silla y cada uno pues lo va a vivir según su estado de conciencia no hay malo ni bueno porque todo sirve o para reajustarte el cuerpo si te tienes alguna cosa que reajustar es como una sanación en realidad y se hace con un cristal específico que de hecho mucha tecnología que nos han ocultado está hecha con cristales la Atlántida estaba hecha con mucha tecnología de cristal y nosotros trabajamos con los cristales por eso voy a hacer una formación empiezo la formación es en junio con el curso de cristales que estoy haciendo pequeños zoom de una hora o dos una vez por mes para dar algunas herramientas de cristales y yo creo que ahora en abril tengo otra el 22 creo de dos horitas donde voy a dar algunos consejos pero son extractitos que se pueden sacar y explicar en un zoom de dos horas pero lo que es todo lo que es el taller completo de cristales es donde se encajan las piezas de comprender un poco la función del cristal y cómo funciona un cristal y la tecnología todas esas con los cuarzos pues ya existían de hecho tenemos también evidencia por si no lo sabéis pero seguro que lo sabéis que hemos encontrado cuerpos todavía vivos dentro de sustancias y muchos llevaban cristales entonces lo hemos visto nos los han ocultado pero lo hemos conseguido ver y todavía nos planteamos que puede ser verdad o no y lo archivamos hace como yo lo archivamos pero ese archivamiento ¿por qué lo hacemos? porque no nos lo terminamos de creer porque tampoco tiene que ser una creencia más tendría que ser realmente la certeza de reconocernos que somos el absoluto y que dentro del juego somos multidimensionales y tenemos derecho a todo y es todo nuestro potencial el que tenemos que descubrir dentro del mundo que puede venir ahora entonces Miguel Ageni habla del eclipse del 8 de abril yo he tenido siempre mi granja en mala historia para las adivinanzas no sé lo que va a pasar a lo mejor va a pasar algo o a lo mejor no va a pasar nada puede ser que sea un paso algún momento tiene que pasar porque estamos ya al borde de que haya un cambio pero eso de fijar con fechas a mí se me ha dado siempre muy mal Nuria dice que si me refiero a cuarzos me refiero a todo tipo de cristales a cuarzos pero hay otros piedras que son también muy potentes que son cuarzos especiales y también hay piedra por ejemplo el contacto con los duendes que estábamos hablando antes pues hacía con una piedra especial que atraía ese efecto y los dragones que ya se me pasó el tema es que habría para hablar horas y horas y horas de experiencias que hemos vivido tangibles de poder por ejemplo convocar a los duendes y tenerlos aquí al lado y que ellos se han manifestado hay gente que lo podía ver gente que no pero lo podía sentir o sentir al lado pero todo eso depende de ti de hasta donde tú puedes llegar pero no por ver burros volar sino realmente tangible no te lo imagines realmente es una realidad dentro tan real como lo que tú eres ahora dentro de esta 3D tangible ¿no? me estáis viendo ¿no? pues es lo mismo entonces ese paso lo tenemos que dar nosotros soltando sobre todo todo lo que arrastramos dentro de nosotros de conceptos de creencias y de todo lo que nos impide por ejemplo ver normal lo que no lo es y luego ver anormal lo que lo es y no se trata de luchar contra el sistema si el sistema nosotros lo vemos por lo que es seca por sí solo somos nosotros los que lo mantenemos vida vivos y luego le echamos la culpa a los demás pero somos nosotros los que lo votamos ¿no? ¿por qué? porque tenemos miedo por intereses o porque nos creemos que va a ser o nos da miedo a soltar ¿por qué? bueno votar o mantenemos vivos por nuestras propias creencias entonces eso es lo que quería decir hoy ya estoy hablando 43 minutos y no he contestado a ningún pero bueno Susi dice a mí me da la impresión que estamos subiendo y bajando de vibración constantemente y eso es muy pesado esa es la sensación que tenemos pero sin embargo porque es normal se nos hace largo pero yo no creo que bajemos mucho la vibración nos están empujando para subir la vibración cada vez hay menos obstáculos menos suciedad fuera digamos a nivel energético para permitirnos dejar entrar lo que somos esa luz y reconectarnos con nuestro mercado de luz y tomar conciencia cada vez más de toda esta estupidez a la cual adherimos y creemos porque ayer aluciné yo viendo Moisés y seguramente que he visto ya películas de él nunca me había hecho el planteamiento y sin embargo se ve claramente que ese Dios es el Yalbedaos y Yalbedaos es Satanás entonces claro ¡uh! sacrilegio pero no hay que decir las cosas como son cuando las descubrimos pues y si a alguien le molesta capaz que no me escuche ya está pero si queremos arrastrar porque es que es porque mi familia pero que familia ya que es un juego esto es familia de ahora es que son tradiciones y vamos a arrastrar mucho tiempo toda la basura no sé es una idea simplemente cada uno cada cual pues que haga lo que sienta entonces para Miguel Ángel los cambios del 8 de abril yo no soy evidenta no sé lo que traerán a lo mejor es una oportunidad que todo cambie dentro de lo que ahora se ofrece también dentro y lo dije ya el otro día dentro hay muchos burros volando también hay que saber discernir y no irnos por las nubes porque tenemos tanta necesidad estamos desesperados que nos creemos también cualquier chorrada dentro de lo opuesto y eso también pues no es bonito yo cuando me hay gente que viene y me dice que me han dicho esto y esto y esto me da lástima porque realmente es un abuso de la parte de quien lo hace dentro del mundo de la espiritualidad que necesidad tenemos de inventarnos rollos o de hacerle creer a alguien cosas que tú sabes que con ahí la manipulas hay mucha manipulación y lo haces ¿por qué? porque necesitas apropiarte de la persona y por un tema económico ¿o qué? ¿por qué lo haces? o porque necesitas tú ser mejor o reafirmarte tú entonces ¿por qué? manipular es muy fácil hoy en día la gente está muy desesperada pero eso no quita lo otro por eso es un trabajo también de atención importante una de discernir y no hay un manual para discernir conéctate contigo porque lo que hay dentro de ti lo sabe es una certeza que no hay duda y ahí es donde tienes que guiar no por lo que te han enseñado ni tu mental por esa certeza que tú vas a buscar y preguntar y ahí lo sientes dentro de ti me dice Susi la Navidad es otra historia también bien pero yo no quiero molestar a nadie con lo que estoy diciendo ya os digo yo doy mi opinión pero no detengo ninguna verdad porque ¿qué creáis? que yo lo sé todo no yo estoy viendo lo que a mí me llega y el despertar que yo estoy teniendo y lo estoy compartiendo con vosotros yo me siento igual que vosotros que haya tenido a lo mejor no yo no lo considero una cualidad no unas percepciones que no se me durmieron de poder tener acceso o he tenido acceso a cositas que las he archivado por lo tanto tampoco me las he creído he vivido muchas experiencias mujeres que ahora estoy buscando dentro de mi mente digo pero si esto lo viviste y es verdad y por qué no por qué al final lo archivo por igual por mis creencias porque igual pues no debo damarme lo suficiente etcétera etcétera por todo eso simplemente pero realmente ahí estamos vamos a ver creo que estamos muy desenfocados mirando el escenario que nos distraemos si bueno ahora las informaciones no sé si las estáis mirando vosotros yo no tengo tele si tengo la tele para mirar Netflix o algún reportaje de faraones me encantan porque me son familiares pero ahí también veo cosas quiere decir que a lo mejor tener residuos de tus vidas pasadas no quiere decir que esas vidas pasadas hayas sido lo mejor de tu vida a lo mejor ahí venías equivocada también entonces por eso digo que que tenemos que auto observarnos mucho para este cambio de conciencia este despertar Elisa si yo veo tanta oscuridad afuera que a veces hasta me entran ganas de vomitar yo no entiendo esa oscuridad es parte de mí bueno ¿por qué sería parte de ti? yo por ejemplo bueno no te quiero decir que sea parte de ti pero igual es el reflejo de lo que tú todavía arrastras de juicios igual tienes que quitar todo eso yo por ejemplo Nuria tengo muchos miedos muchos miedos traumas y tú por ejemplo tienes mucho juicio es decir que tiene que ser de una manera que tiene que ser de otra por ejemplo porque te conozco pero bien yo te respeto yo tengo miedos tú tienes eso pero en el fondo lo que tú eres no es sucio quita toda esa basura de juicio y deja al mundo ser como es tú no vas a cambiar el juego eso es otra de las cosas tú no vas a cambiar el juego simplemente acéptalo y ve en ello lo que te puedes beneficiar de él y no hola buenas tardes aquí escuchando tus palabras pues no sé hoy si lo que hoy se ha dicho se ha resonado en florida un chico vendió una pistola de plasma se ve muy interesante si nuevas tecnologías van a salir ahora ya si había había gente que había dado curaciones mismo hay un producto que conocéis todos que no lo voy a nombrar aquí porque todavía está prohibido que tomándolo pues quita y yo lo he vivido en mis en mis carnes que poniendo ese producto simplemente en una llaga pues la llaga se cerrará en 24 horas y eso no es no es un milagro pero claro todo lo que puede curar pues no conviene y entonces pues lo desvalorizan se hace risa de él se desprestigia y todo y ahora todo lo que va a salir va a ser desprestigiado también pero eso es lo último es coletase yo digo ya de de la serpiente que ya no tiene más de medio que soltar este juego y pasar a otra cosa simplemente entonces eso es lo que quería deciros hoy y ya vamos a contestar alguna pregunta más y vamos a parar a las a la hora para no hacerse muy tarde Elisa hay algo que a nivel individual podamos hacer para proteger a los niños que están atacando a todos los niveles pues mira yo con los niños te voy a decir una cosa yo los míos ya están fuera de escuelas pero si hay que sacarlos de los colegios se sacan yo conozco mucha gente en la sierra que se ha ido a vivir a la sierra y no ha educado a sus hijos en los colegios los han educado a ellos pero es que es tu hijo y si tú ves que no es bueno para él y que él no no quiere también tienes que verlo porque igual él vibra con eso y le gusta porque no son tus hijos vienen a través de ti y ellos saben lo que hacen y los niños que están haciendo ahora vienen ya muy protegidos con toda esta basura que le están metiendo entonces no les va a afectar el que le tiene que afectar es porque ese alma ha decidido de pasar por esa experiencia y no está para otra entonces hay que aceptar todo lo que llega ahora porque realmente la inteligencia que nos dirige que le llaméis como le queráis llamar es la que nos rige y esa está ya todo hecho está ya todo hecho y si ahora nos toca jugar un juego diferente pues tendremos que abrir los ojos darnos dos tortazos y despertar y si nos vamos a morir de susto pues ¿qué será que no teníamos que morir? no hemos sido capaces pero no es malo tampoco porque siempre seremos absolutos y ya está no es nuestro momento de germinar digamos que esa tranquilidad que está por detrás es la que nos debe de mantener fuera de de todos estos juicios y todas estas locuras que pueden todavía venir en estas semanas que siguen y si tú estás en esa vibración alta pasarás pues pasarás sin que te pase nada porque te tiene que no pasar nada para vivir lo otro y si no es que hay que aceptarlo también entonces podríamos hablar mucho de la enfermedad y de muchas cosas porque a veces la enfermedad la damos como un castigo y a veces es un regalo para que podamos tomar conciencia y vivirlo porque la enfermedad siempre es un como una un cimbre de alarma que nos dice que que algo no estamos haciendo bien dentro del camino que hemos cogido y entonces es un regalo es lo que decían los esenios que digamos la enfermedad era el regalo que nos hacía la conciencia para poder continuar por el camino correcto tanto en alimentación como en deporte como en pensamientos como en emociones y si algo de eso no está bien encarrilado pues se bloquean los nadis se bloquean los los chakras y enfermamos y luego ya llega la consecuencia que tampoco es catastrófico si no te has enterado primero pues ahora te enteras y vuelves a a a a ponerlo otra vez bien y entonces si lo vuelves a poner recto pues todo debe de de diluirse y tú misma te tienes te tendrías que autosanar que ahora va a haber tecnología que nos va a ayudar con ello estupendo pero si no cambiamos los conceptos la tecnología por mucha tecnología vamos a recaer igual es decir que si si tú no corrijes lo que está enfermado por mucha tecnología luego enfermerás otra vez y no serás feliz porque esto es solo un saco de carne súper bien estructurado es un vehículo perfecto pero lo tienes que cuidar cuidar en todos los sentidos eso es el reto que nos espera ahora no que nos va a caer del cielo todo masticadito pero el juego ahora puede ser mucho más liviano si ahora empezamos a soltar conceptos y creencias de que no podemos vivir en un mundo feliz y libre así es que eso es lo que os tenía que decir a todo el grupito que está hoy conmigo y a los demás que tomarán este vídeo más tarde y nada y si no resonáis con lo que he dicho que he dicho algunas barbaridades pues no me escuchéis y ya está y si alguna tiene el libro del vídeo del dragón pues que me lo pase por whatsapp porque no lo encuentro vale y se lo agradecería porque me lo han pedido gente pero yo no he sabido encontrarlo y nada y os digo hasta la semana que viene que creo la semana que viene no sé si es cuando le toca a Jean-Luc o no no me acuerdo quizás sí porque quizás ya sea el 5 porque tenemos con él el 11 de mayo una canalización con el Manuka que sería muy interesante los que puedan asistir a ella estará traducida al castellano de asistir es un día completo con Jean-Luc Ayun y lo vamos a hacer en Zoom el 11 de mayo y vamos él nos va a hablar de eso de ese trabajo que va a hacer el 11 de mayo creo el 5 que vamos a poder pero no no me acuerdo si era el 5 de ahora o en fin que no lo sé porque despiste estoy como no me gana nadie vale pues un besito a todas y os quiero mucho y nos vemos la próxima vez si queréis y si tenéis que decirme algo tenéis mi teléfono ahí abajo me mandáis un whatsappito y si queréis venir hay una plaza todavía para marzo para abril que se ha liberado y para mayo hay dos plazas todavía aprovechar mientras todavía tenga yo ganas de hacer estos tallercitos vale y pasar 5 días conmigo vale pues un placer a todos y un besito a Dios a todas y a todos